Música Sean bienvenidos a una aventura más El día de hoy vamos a entrevistar una personalidad emblemática aquí del cuarto de Ixtapa, Ciudad de México que él necesita apoyo en lo personal es una persona emblemática de aquí del puerto de Ixtapos y Guatanejo y la forma en que podemos ayudarla es difundir este video dándole like, comentar, compartir espero que se queden al final de esta aventura más Música 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 ¿Cómo estás Tamacum? Bienvenido Bienvenido, muchas gracias y sean muy bienvenidas aquí a Ixtapos y Guatanejo Eres un icono emblemático, ¿cómo ha nacido Tamacum? Yo nací el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente a las 5 de la mañana ahora actualmente voy a cumplir 68 años el mero 5 de junio Vas a cumplir años, ¿cómo nace la relación con los jugodré y los tamacuén? Pues yo creo que nací porque nací exactamente en la fecha que se festeja el nombre de todos los animales yo descubrí que tenía el don para agarrar los cocodrilos y las culebras y las yíboras y las águilas por el don que yo tenía, tenía mucho afecto a los animales ¿Y este don cómo lo descubriste? ¿Fue un día que fuiste a la playa, un día que fuiste al cerro? ¿Cómo fue ese don que descubriste? Fui al cerro, en ese momento andaba ahí en el cerro y pues domestiqué primero un becerro y tengo la foto del becerro y ahí domestiqué un tejón y también tengo la foto del tejón y ahí me dio por agarrar los cocodrilos aquí llegué de 19 años de mi tierra, de Atoyaz de Álvarez Sí, allí me crié pero nací en Callaco, Guerrero Has participado en diferentes eventos deportivos en diferentes eventos deportivos existen diferentes anécdotas que cuentan una de ellas que fue, creo que fue tú dime si, ¿qué le estoy agregando? ¿o qué le estoy quitando? fue un triatlón donde tú corriste con una bicicleta no pedaleaste la bicicleta sino que corriste y te cargaste, montaste la bicicleta eso, ¿por qué pasó? y si realmente, ¿cómo pasó eso, vaya? Mira, realmente pasó porque yo iba a correr el teatlón y me dijeron que así no se permitía correr la carrera o sea, yo, en vez de nado yo corría en arena suelta los dos kilómetros y medio y los cuarenta en bicicleta yo a pies y los otros diez a pies y entonces me dijo el promotor dice, oiga muchacho no te podemos dar el servicio de un reconocimiento si hiciste buen tiempo corriendo hiciste tres horas y media a ver si para el próximo año vas a correr te vamos a tomar en cuenta así como tú lo haces y otras de las anécdotas que puedas contar dentro de lo que es el deporte ¿para ti qué significa el deporte? porque también veo y tú no vas a dejar mentir que te veo corriendo y en esas épocas te he visto correr bueno, te he visto más caminar pero el deporte ¿qué significa para ti el deporte? El deporte pues realmente me ayuda la mente a pensar cosas buenas el deporte aleja de los malos vicios aleja de beber aleja de fumar realmente pues está relacionado con un sistema muy bueno el deporte el deporte da salud y da gusto que uno lo acompañe con hombres buenos como Emilio Sotopet era un corredor de keniano antíope y corría 50 kilómetros y yo por eso mismo traté de imitarlo y lo emité y ya hablando un poco más de tu relación con los cocodrilos Playa Linda este ya existe en este año ya existe otra persona ya existe esa otra persona es tu reemplazo es un reemplazo temporal o como está ahí la visualización de esa persona que está ahí en lo que es el cocodrilario de Playa Linda pues yo simplemente lo desconozco el señor porque realmente pues se le dará de comer a los animales pero yo creo que no lo permiten meterse porque no está autorizado o quien sabe no he ido tengo un año que no he ido y este pues no tengo relaciones muy bien con él Tamacón también en lo personal y en lo social me llama mucho la atención tu tu forma de vivir tu forma de vivir y puede ser muy muy extensa esa forma y ahí sé que va a haber ciertas cosas que ciertas fibras que te van a hacer recordar ciertas cosas tu estado actual vives con tu familia tus hijas tus hijos tu señora con quien vives Tamacón pues realmente vivo solo yo cumplí con estudiar a mis hijas una la estudié abogada se llama Rocío y la otra este salón de belleza se llama Jazmín y el otro empleado federal este se llama Rubén Pizaflores me quieren todos ellos pero yo sigo mi vida tranquilo este siempre solo yo soy solo y y le digo a ellos que que deben de arrimarme cuando yo ya no ya no esté la casa que se me está cayendo pues esa el con sacrificio así como artista a ver si me la gano pero yo creo que no siempre me ha engañado el PRI ok vamos a tocar un poquito más adelante tu casa vamos a un poquito más adelante también que ocupas medicamentos también vamos a tocar ese punto más adelante otro punto que me gustaría es por estar dentro del cocodrilario te pagan o solamente estás por altruista por hobby ahí como está el asunto o por tomarte una foto también cobras una una compensación una propina este pues yo creo que es propina la que me dan porque esos dos mil quinientos a la quincena y otros infectores andan bien apresumados y no hacen nada no arriesgan su vida ni su físico para el turismo para traer el turismo este le pagan a ellos seis mil pesos quincenal y a mí me pagan dos mil pesos quincenal dos mil quinientos quincenal hay una y estás este no estás conforme con tu paga tú quieres eso no lo ganaste no lo ganaste desde el principio ha ido aumentado o siempre ha sido fijo este salario pues si no hubiera sido por Silvano Blanco de Aquino que fue actual presidente de aquí de 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 guatanejo sigo seguiría con ese mismo salario él es el que el que aumentó el sueldo de dos mil quinientos quincenal antes ganaba mil quinientos quincenal ok ahora sí vamos a tocar lo que es este lo que es tu vivienda tu vivienda a Tamacún dicen que se está cayendo tú vives por una zona que este lamentablemente este las personas que se dedican a la política pues no toman o no consideran este un punto fuerte vaya que que estás pidiendo para lo que es tu vivienda que es lo que estás pidiendo ahí que este este material te falta una pared que es lo que te falta Tamacún me comentan también que no tienes este una cama que vives que vives en el suelo vaya realmente mira la fama del Tamacún es la fama y realmente mi casa es esa tuve una la que me gané por la secretaría pero esa me la gané con esfuerzo la pagué tomé la casa y y no me dejaban tomar si 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 me atonto y no y no la gano pues el Tamacún quedaría en lo peor esa casa que que se está cayendo eh pasó el primer tomó la foto y este aquí va a ser la cocina aquí va aquí va a ser la sala de visita y así quedó así quedó se echó a perder todo me gustaría que fuera a mi casa para que viera ok vamos a tomar la palabra para hacer unas imágenes este ahí y seguimos eh tu salud ese Tamacún también te acercas por tu salud porque estar en los cocodrilos eh aunque lo vean muy fácil o ese es muy es muy arriesgado porque los animales tienen no tienen mucho raciocinio ellos atacan por instinto vaya como está tu salud porque también te han mordido lo que haces en las piernas los tendones como estás ahí eh pues realmente anduve este yo este malo como un año con el pie cinchado y así trabajaba con el pie cinchado yo para el turista no había Tamacún que estaba malo el turista no sabía de esto y yo estoy para servirle a los turistas así que hacía más o menos eh un año le gritaba a los cocodrilos Estai Navia Ochoa Zamorano Esqueda Elmore Mosqueda Germán Villa Galilea Cuauhtémoc Blanco Veniri El Piojo Herrera y los cocodrilos venían y el grito de los pequeños es y el más adulto es y el más viejo es así mismo se comunican y nos comunicamos con ellos Tamacún me sorprende que has convivido con esas esas especies y te has familiarizado mucho con ellos creo que es su familia creo que son los que más te conocen y que bueno este estábamos en el punto de que pues te han mordido te han mordido y estuvieses parado un año y también corría el rumor que también te pegó la chingón cuña también se te juntó todo eso y una de las anécdotas que te quería contar porque también lo quiero contar aquí en video yo te veía correr en las mañanas pero yo te veía como que no revolcándote sino que sentía que te estabas estirando pero no veía una pose ¿qué estaba pasando ahí Tamacún? Era una rehabilitación para poder tener todo mi movimiento y gracias a Dios y gracias al favor de Dios y de todos mis amigos agarré la instrucción de ver cómo se hacía y lo hice ahorita no puedo porque tengo el cojo de ahí Ya tienes un mural te construyeron bueno te realizaron una canción te realizaron una canción eres un ícono emblemático ¿tú cómo ves el turismo aquí en el puerto de Cihuatanejo? El turismo está respondiendo muy bien todos me quieren toda la ciudadanía de Cihuatanejo me estima y realmente me han dicho Tamacún eres un ínico aquí para todos los de Cihuatanejo y siempre que que va a perder la América va a ganar es un zafarrancho y todo entonces no te recuerdo del 4 que le metieron el Santos le metió 4 nada más para llevar para llevar papá no para llevar es para para ver de qué cuero sale más Correa Tamacún ¿qué piensas de tus murales? ¿qué piensas de la canción que te han construido? también tú esperabas una estatua me comentabas fuera de micrófonos ¿qué piensas de toda esta imagen que te han creado te han proyectado? me han dicho que este que me van a hacer una estatua de de llave de bronce como están allí los cocodrilos antes no ponían los cocodrilos allí y antes no no estaba mi imagen allí Gustavo Bellos y gracias a él tengo esa imagen y le doy gracias a Dios que Dios lo tenga de buena salud y toda su apreciable familia y tocando el punto de la América le sigues yendo de la América y los cocodrilos tienen nombre de los jugadores de la América siguen siendo los mismos cocodrilos porque salen los periódicos salen la televisión la televisión local que uno se escapa son los mismos cocodrilos o qué pasa ahí hay veces que les van a echar allá se escapan porque hay veces que la malla la levanta el caudal del agua y se salen pero yo les grito y vuelven más a su hábitat natural Tamacú aprovecha los medios aprovecha el video algo que le quieras decir a la gente que necesitas apoyo que vengan aprovecha este espacio pues yo le explico de la manera más atenta todos los turistas que tengan en medio para ayudarme necesito medicina pues necesito reconstruir mi casa la casa que yo me está costando hacerla porque es una casa muy muy dura se me se me está cayendo la pared y pues ahí van a ver las las paredes que el primo me las dibujó y pues no creo que vaya a ser pero voy a López Obrador ya pues ya échate el golazo López Obrador muchísimas gracias Tamacum te agradezco mucho el tiempo pues solamente queda restar decir que eres un digno ejemplo de Siguatanejo eres de Atoyac pero eres adoptado y eres ya originario del puerto de Siguatanejo gracias por dejar el nombre bien en alto a tus posibilidades a tus condiciones muchísimas gracias hay personas que lo toman a un juego lo que haces pero si realmente se necesita mucho valor mucho esfuerzo y mucha dedicación porque a veces lo haces en condiciones que realmente muchos no se atreverían independientemente de la salud sino que se atreverían a que por ejemplo no existe el apoyo no existe el apoyo y que bueno al nombre al título personal te puedo decir muchísimas gracias y muchísimas gracias Tamacum esa fue la entrevista con Tamacum muchísimas gracias te recuerdo deja tu comentario yo los leo deja tu reacción ayuda a compartir a los videos eso ayuda demasiado hay que ayudar a Tamacum dos meses me tardé en encontrarte pero bueno es el momento muchísimas gracias Tamacum estoy muy agradecido de mi parte y deseo suerte y que siga entrevistando a personajes como yo así todo el mundo sabrán que está haciendo un papel muy bueno me se rociaban las armas me intentaban disparar le gritaba Tamacum no me les voy a agarrar yo soy Nacoa Coyaquense del poblado de Acoyada Coyaquén